Hola, Martina. Olga. ¿Qué tal la vuelta al trabajo? Feliz. La verdad que fue una noche complicada, pero feliz. ¿Vos estás bien? ¿Tenés una cara? ¿Tú sabes algo? Falleció mi mamá. ¿Cómo? Sí. Ay, Olga. Cuánto lo siento. Gracias, gracias. Lo único que te pido, Martina, es que no hagas comentarios acá, porque vos sos la única que sabe. No, no, está bien. Quedate tranquila. ¿Vos justo ibas a ir a verla? Sí. Sí, la fui a ver. ¿Y? ¿Pudieron hablar de algo? Voy a atender. Permiso. Hola, ¿está la doctora? Doctora, les vengo a traer esto. Esto es suyo, no es nuestro. Usted, usted hizo todo bien, fue buena conmigo y la verdad que lo que a mí me pasó fue culpa de Moro. No, no tiene nada que ver. Anda, Olga, gracias. No te entiendo. Que las inyecciones que yo me puse estaban en mal estado, por eso a mí me pasó eso. Pero yo le juro que por el Jonathan, que yo no lo sabía eso, ¿eh? ¿Las inyecciones estaban adulteradas? Vanessa, te podías haber muerto, vos, el bebé. Sí, pero yo es que iba a saber si cuando me la pusieron yo creí que estaba bien. Y Moro en realidad la compró en una farmacia que eran las inyecciones más baratas, por eso salió todo mal. ¿Vos eso lo sabías y me denunciaste igual? Sí, yo después la... Después la planta. Para que a mi bebé no le falte nada. Por eso, doctor. Pero me perdona. Por favor. Sí. Sí, te perdono. Tenés que hacerte ver, Vanessa. Sí, me voy a hacer ver. A mí me gustaría que usted me siga viendo. No, no puedo. No, yo no puedo. Pero tenés que hacerte ver por otro médico. La anemia de verdad le puede traer problemas graves al bebé. Pero no me lo digas así porque si no yo me asusto más. No te asustes. Tenés que controlarte. Vas a ser mamá. A partir de ahora tenés que pensar como una mamá. Lo más importante es tu hijo. Sí. Espero que no le falte nada a mi hijo. No sé cómo va a ser. Yo estoy muerta de miedo. No sé cómo los voy a mantener. Sí. Va a ser duro, pero vas a poder. Aunque te sorprenda en este momento, te comprendo más de lo que vos te imaginas. ¿Quieres tomar algo? Sí, por favor. Te va a hacer bien. Te vas a calmar. Gracias.